Una vez desensambladas las baterías vamos a ir midiendo voltaje Pila por pila Al igual Cada batería O todas las baterías por así decirlo Si pueden observar tienen una cintilla Estas cintillas que se ven acá Esas cintillas Si están muy recalentadas las baterías o ya dañadas Se tornan de un color Oscuro o quemado Como pueden ver este está bueno aún Tiene un color blanco Se ve verde la batería porque trae un forro Externo Que es este el verde Pero en si es color níquel Y trae El número de parte o de pieza Al igual Pero bueno continuamos Ahorita vamos a corroborar Voltajes Voltajes batería por batería Debe tener un nominal a 7 voltios o 6.5 voltios por batería Al unirse 6.5 serían 13 voltios Y así sucesivamente Pero las vamos a ir checando Lado positivo Lado negativo Pila por pila Para ir descartando Que alguna esté liqueada O alguna no retenga carga Continuamos con el video ¡Gracias! ¡Gracias!